Esta es la reunión de camaradería que concretamos la promoción 82 de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol con motivo de cumplir bodas de coral, primera parte del material. Un mar de emociones es bucear en las profundidades del alma, reencontrarnos con las compañeras, que más que compañeras son amigas de la vida, algunas con las que transitamos mucho y otras con las que después con las tecnologías, con los grupos de WhatsApp nos fuimos descubriendo y somos más que amigas. Y hoy después de mucho tiempo ese contacto cara a cara, porque con el grupo de WhatsApp estamos comunicadas todos los días. Sí, esa es la hermosa posibilidad que se dio y creo que este grupo es único en el sentido de que todas hicimos un esfuerzo enorme para este reencuentro, desde las chicas que siguen viviendo en la ciudad y las que, como yo, nos fuimos, que nos sentimos siempre bien recibidas y queridas y que nos damos cuenta que nuestro corazón está siempre acá. Bueno, Betty Reyes, del Quinto C, viniste de Buenos Aires a compartir con nosotras hoy. Sí, la verdad que con mucha alegría tuvimos bastantes trastornos para llegar, pero estuvimos, gracias a Dios. ¿Qué significa vernos después de tantos años? Volver a todo lo hermoso que fue nuestra adolescencia, compartir, es como revivificar, ya estamos en una etapa de la vida en que uno está como haciendo el recuento de vuelta y valorizando las cosas y para mí esto es lo máximo. Estoy muy feliz de reencontrarme con todas ustedes y sobre todo porque uno estando lejos extraña un montón. Así que desde marzo vengo preparando mi venida para que te des una idea y muy, muy feliz de estar en Corrientes, estar en mi tierra. Realmente lo siento en el alma. Hablemos de los detalles organizativos, Cristina Cano, vos que estuviste empujando desde el comienzo. Sí, la verdad que nos costó llegar a este día, pero realmente ver todo lo que se hizo, lo que pudimos juntar a todas esas caras que teníamos que asociar, caras con nombres y que cuesta. Todavía están esas caritas chiquitas, esa locura. Sigue intacto el niño interior. Yo la verdad que no lo puedo creer. Actos que empezaron desde ayer. Sí, ayer en la escuela, a la mañana temprano, como presente, como antes, a las ocho de la noche. Y tanto la bandera, ¿quién? Nuestra banderada. Nuestra banderada, con todo el orgullo que es para nosotros. Sí, no lo... El C tenía la banderada. Y nadie esperanza que nos recibió como... Como los dioses, la verdad que sí. Como si no hubiésemos salido. Hace 35 años que estamos disfrutando de toda esa vivencia, de todo ese cúmulo de emociones que nos hace recordar a la escuela, de esa pérgola que ya no está más, pero... Tantos recuerdos. Tantos recuerdos.